Enfocados en una estancia placentera con la naturaleza, Motel El Atajo, con sus 40 años de experiencia, asegura una atención personalizada, garantizando la privacidad y tranquilidad en su estadía. Contamos con habitaciones, las que son divididas en tres categorías, suite, cabaña y departamento, con habitaciones cómodamente amobladas y diferentes estilos, orientadas a brindar cálidos momentos. Estamos ubicados en Ruta 68, kilómetro 10, Pudahue.